Bueno, buenos días a todos. He querido hacer este vídeo esta mañana porque me he levantado y he visto un comunicado de Chenike. En ese comunicado, como si nos importara una mierda, este tipo nos ha explicado por qué no está en las listas. La verdad es que no lo había leído hasta esta mañana. Creo que lo ha colgado este fin de semana. Y leyéndolo, la verdad es que es muy difícil que a algunas personas no se les vaya la pinza. No se les vaya la pinza y como mínimo insulten hasta el punto de que este post o este vídeo pueda ser penalizado por YouTube. En ese post, él se refiere a sí mismo como un tipo que no tiene un duro en el bolsillo. ¿Vale? Un tipo que no tiene un duro en el bolsillo y que en cuatro años ha ganado más de medio millón de euros, 130.000 al año. Y que alguien me explique cómo este tipo millonario, como este malnacido, como este malnacido, porque estar en una silla de ruedas no te exime de poder ser un malnacido, ha cobrado 3.569 euros al mes ganando 130.000 euros al año. 3.569 euros al mes en concepto de dependencia. Que alguien me explique cómo este tipo millonario, que ojalá quede alejado definitivamente de la política, pero me tengo que equivocar mucho para no llegar a la conclusión de que va a ser colocado en algún chiringuito de mierda, gana 3.569 euros al mes cuando nuestros familiares enfermos de ELA, sin poder hablar, sin poder levantar un brazo o una mano, no sé. Tienen que justificar, tienen que ser recibidos por un asistente social para ganar 170 pavos al mes. Gente que ha cotizado toda su vida. Realmente hay que ser muy, 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 muy hijo de la gran puta. Ojalá quede este tipejo alejado de la política para toda su puta vida. Un tipo que ha sido condenado dos veces por defraudar a la seguridad social, por no pagar a un empleado, a la seguridad social. Que sepa este señor que los que somos racistas y somos xenófobos pagamos a cuidadores que ganan 1.200 euros al mes cada uno de nuestro bolsillo, que podrían salir de esos 3.569 euros al mes, que gana este malnacido, cobrando 130.000 euros al año. Podríamos mantener a esos cuidadores para que nuestros familiares, que no se pueden levantar, que no se pueden mover, que no pueden abrir una tapa de un bote, que no pueden hablar o que tienen que pedirte que les ayudes a ir al baño con mensajes de WhatsApp porque ya no pueden hablar, tengan que pagarse los cuidadores de su puñetero bolsillo, ganando 200 euros al mes en concepto de dependencia después de haber cotizado toda su puñetera vida, y que tengan que llegar a la conclusión de que es mejor eutanasiarse y pedirle a su jefe de unidad de ELA que un martes a las 5 de la tarde le den al botón y esta persona deje de existir. Es realmente acojonante, es muy difícil que no se te vaya la puñetera cabeza y este país, si acepta eso, es una puñetera vergüenza. Este malnacido pertenece a un partido político que ha decidido que una ley que podía salvar la vida de 4.000 personas al año tenía que ser bloqueada y paralizada 49 veces, 49 veces. Yo dudo mucho, y perdón porque me habéis visto un poco alterada, pero dudo mucho que este tipo tenga la más mínima puñetera idea de lo que es el puto escudo social o lo que es la solidaridad o cualquier otra cosa. Este tío es un puto ladrón y este tío es un delincuente condenado tres veces. Dos por defraudar a la seguridad social y una por llamar a asesino a la víctima de una candidata de Podemos por Ávila que lo mató hace 20 años. Hace falta ser muy cabrones. Ojalá el puto partido de Podemos no llegue jamás, nunca más, a ser nada más que un recuerdo de mierda y mucho me equivoco o, bueno, o llegarán o volverán al poder de una u otra forma porque este país es así y en este país hay muchos gilipollas votando también. Y, bueno, solamente quería decir eso, que es una puta vergüenza. Así que nada, un abrazo a todos.